Ha pasado algo de tiempo desde que te decidiste ir Desde que no llegan tus llamadas Desde que el amor no vale nada Y sigo aquí esperando por ti He renunciado a todo el mundo por ti He abandonado a mis amigas por ti Tú me enseñaste a amar Pero también hay algo por ti Se han agrandado mis complejos por ti Ya no me miro y no les veo por ti Perdí mi celular Y ya no queda nada Dime ese de tus videos, las fotos que ya no veo Se quedan en el pasado y eso se siente tan feo Juzgo todo lo que veo No soy la misma y creo que no volvería a verte Por ti, por ti perdí la fe Por ti me quedo atrapada en el ayer No vengas pa' acá con tus excusas Que ya tú me cortaste la musa Y sigo aquí esperando por ti He renunciado a todo el mundo por ti He abandonado a mis amigas por ti Tú me enseñaste a amar Pero también hay algo por ti Se han agrandado mis complejos por ti Ya no me miro y no les veo por ti Perdí mi celular Y ya no queda nada Y me da miedo Pensar que ya tú no estás Juro no quiero Lidiar con la soledad Pero sé Que tú no podrás olvidarte de mí Porque como tú lo hice nadie te lo hará El karma cobrará Lo que me hiciste a mí Y sigo aquí esperando por ti Yo soy Paulet André Rocket Merlín Lo que produce Cervantes O sea en estudio Y suelta en clip